¿Qué es el leite, no? Parece que me venía mal. No, si me venía mal. No se le interesa. Muy bien, después de haber escuchado Malena, otro éxito de Roberto, el polaco Goyeneche, llega el mundo del deporte, que también tiene lo suyo, y viene de la mano de Ignacio Bordillo Fernández, que es el encargado de dirigir y armar la agenda deportiva de los viernes en FM Raíces, en este ciclo, bueno, que hemos llamado Hasta que Arranque. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Bueno, podemos empezar contándoles los partidos de la Copa Sudamericana que sucedieron ayer, los equipos argentinos que jugaron, jugó Godoy Cruz, como local en Mendoza, contra Universitario de Perú, en un partido parejo, parecía que Godoy Cruz se lo llevaba, lo ganaba, pero faltando 10 minutos, el equipo peruano, a través de Ruiz Díaz, puso el 1-0 y faltando 2 minutos, Godoy Cruz pudo empatar, pero bueno, tiene el conjunto peruano el gol de visitante, con lo cual lleva a los de ganar para la vuelta. ¿Es cuanto menos una vuelta complicada para el equipo argentino? Perú la va a tener complicada. El que salió favorecido fue Arsenal, que en su visita en Asunción contra Olimpia, empató 0-0, así que ganando 1-0 acá en Sarandía a la vuelta, se clasificará de ronda, pasará a cuartos de final. Gran, gran empate el de la ciudad de Uruguay. Sí, una gran ocasión de Campestini, que les trae este empate que les puede servir mucho. Bueno, para hablar un poquito de los equipos de la ciudad, tenemos que decir que los dos se encuentran más o menos en una situación parecida, estudiantes, anteúltimo, en el campeonato local, y gimnasia, mitad de tabla para abajo, en la B nacional, los dos con los técnicos en una situación media complicada, Ingrao, Ruso, están ahí en la cuerda floja, los dos si llegan a perder a tener un mal resultado, te digo que no pasarán de estar...